Oscar Pérez el Cabrito Oscar Pérez el Cabrito le desea que en esta época especial encienda una nueva posibilidad de creer, de soñar y de avanzar. Estoy seguro que el próximo año se cumplirán nuevos proyectos, se alcanzarán objetivos y continuaremos trabajando por mi municipio de Quileta. La armonía familiar, el amor y la esperanza son regalos que dejan recuerdos en el corazón de todos. Este también es un buen momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hecho a lo largo del año, para construir metas y concluir ciclos. Deseo que la alegría invada sus hogares y el amor perdure en sus corazones. Fomentemos valores y contagiemos esa unión con los seres más queridos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo, les desea su amigo El Cabrito.